Lo que queremos decirles es, en primer lugar, que yo personalmente he conversado con el Dr. Zaffaroni sobre este tema, él me ha dado sus explicaciones y nosotros tenemos un gran respeto y una gran amistad con el Dr. Zaffaroni, hemos conversado sobre todo lo que viene sucediendo y él me ha manifestado que es una situación personal y que él está dispuesto a dar las explicaciones, las está dando en los medios de comunicación y también las dará donde correspondan. Es importante señalar que aquí no hay ningún cuestionamiento a la conducta del Dr. Zaffaroni en relación a las sentencias que ha dictado la Corte ni a su función, al desempeño de su función. Por eso es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue actuando, como siempre, nosotros no vemos aquí ninguna cuestión relativa a la actividad del Dr. Zaffaroni ni de ninguno de los miembros de la Corte en relación a la función, es decir, al dictado de las sentencias, al equilibrio, a la independencia del poder. Creemos que no hay ninguna cuestión vinculada a este aspecto que es el más importante de todos, porque tenemos todos los ciudadanos argentinos que ser muy cuidadosos de las instituciones. Nosotros creemos que hay que darle la oportunidad al Dr. Zaffaroni que explique, ser respetuosos, tratar de seguir los caminos institucionales que correspondan, todos ir aclarando, él tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, démosle la oportunidad, como cualquier ciudadano del país la tiene, de dar sus explicaciones en los casos que sean necesarios. Por sobre todas las cosas, debemos ser respetuosos, esperar los tiempos, ser equilibrados y mesurados. Nosotros no vemos hoy aquí, a nivel institucional, en el funcionamiento de la Corte, ninguna cuestión.